El Prado El Prado El Prado El Prado El Prado El Prado Está grabando ya tan temprano Me acabé de pinchar un error Si Culpa de El Prado Y la resistencia Tadla Ok Me Inside Tadla 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 No Tadla Tadla Tra Tadla Bueno, estamos jueves aquí por la mañana en el hotel, acabamos de desayunar Ayer estuvimos todo el día viajando y hoy nos toca un poquito por organizar Vamos a ir al circuito, tenemos que recoger las motos En esta carrera tengo una moto que me llega de llamas américa Una moto original y tenemos que prepararla Tengo muchas piezas que vienen con la moto de Jose en su caja Y bueno, las otras piezas pues las tenemos aquí, nos ha llegado el hotel Aquí tenemos el casco que vamos a usar este fin de semana Después lo enseñaré con la ropa que la recojo más tarde Y esta carrera vamos a correr con piezas de ProCircuit, nos llegaron anoche al hotel Gracias a Ricky ProH nos ha echado una manita Y vamos a tener una moto bastante competitiva Así que muy contento porque el circuito es grande, rápido Estará pesado si llueve Así que hoy tenemos trabajo porque hay que montar muchas cosas Vamos a buscar mi moto Vamos camino a buscar la moto Nos han dicho que está en el camino de vacía de llamas américa Y bueno, vamos a prepararla que nos queda trabajo hoy Carlos Gracias Gracias Por favor, no lo hemos hecho Para irte a dar la pelita por primera vez Panando mucho dinero Palo de la moto Los montadores Las fibras Los montadores Los montadores Los montadores Los montadores Elrooms Los montadores Los montadores Sonale Prado, felicidades. Yo jugué la última vez, fue bien. Se bajaba, le daba la puerta al árbol y ya bajaba. No puedo perder espacio porque se pone unos gachas. Compréca, el equipo de la professora. Y yaI aint' going to die tonight, You can't kill me, not my spirit. Die. History is ours tonight. The people are chanting, can't you hear it. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Later后, clang the knot. Bueno, tenemos todos más o menos preparados ya, estamos viernes por la tarde, ya hemos hecho las fotos para el tema de la tele y demás, ahora vamos para la presentación del equipo. La moto la tenemos lista, la hemos estado probando un poco, parece que va bastante bien, así que estamos listos. Gracias. ¿No está grabando? ¿No está grabando? ¿No está grabando? Me ha atrasado un poco la ventana, hay mucho barro, ha llovido mucho esta noche. Vamos a tener un entreno corto antes de la manga solo. El sorteo nos ha tocado el 28, el penúltimo. Pero bueno, parece que no está lloviendo mal. Y vamos a ver como lo hace José Aguilar en los libros. . . . . . . . . . ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ya hemos acabado aquí la carrera, ya mañana volvemos a casa. El equipo ha hecho octavo, Jorge ha ganado su categoría, ha hecho dos terceros. Por mi parte he tenido muchísimos problemas, pero la verdad que estoy contento con el ritmo que he tenido durante la carrera. En las primeras vueltas se cayó un piloto delante mío, me lo comí y arranqué media moto, radiador. La moto acabó gripando y tuvimos que poner un motor de serio y para correr. Pero bueno, estaba la pista complicada, no se notaba tanto, me he perjudicado un poco la salida. He salido a dos mangas por fuera para dejar el mejor sitio a Jorge y a José. Y bueno, la verdad que la primera manga iba muy bien, venía remontando, he pasado varios pilotos, el racing, que he tenido varios adelantamientos con él, lo he empezado a dejar atrás. Y cuando iba sobre el 14 al final me he quedado sin gafas, se me han roto. Intenté adelantar un piloto y un sueco y me puso de arena a la cara, que no veía nada. Y me pasaron al 17 y bueno, al final nada, porque la última vuelta la moto se paró. Intenté arrancarla, arranqué los cables a ver si era el motor de par o alguna cosa, pero nada. La moto no acabó, me contó un 22. Y bueno, lo hemos podido solucionar para la segunda manga. He salido de nuevo por fuera, muy atrás, he podido ir remontando. He pasado a mucha gente, he tenido un buen ritmo. Y iba el 18 cuando al final me he caído. Creemos, me ha pasado por encima. He tardado mucho en levantarme, me he ido al veintitanto, el 27 creo. Y bueno, he ido remontando de nuevo hasta el 22. Una pena porque teníamos un buen ritmo, me encontraba rápido, pero hemos tenido mucha mala suerte. Pero bueno, al final, octavo, no está tan mal. Podríamos haber hecho un poquito mejor, pero hay que tener la suerte de cara en estas carreras. Así que bueno, contento por mi parte, un buen ritmo y las felicitaciones al equipo, porque tanto la organización como los pilotos lo han hecho de puto mal.